Bueno, ¿y los binoculares? ¿Quién los facilita? Allá mismo. ¿Allá dónde estábamos? En la torre, en la torre. ¿O y todo es cierto? Sí. Te pregunto, ¿eso es el senderismo? ¿Hay un día o uno se puede ir así o tiene horas para salir? No, digamos que el senderismo es libre. Como aquí vienen tantas personas que lo practican y la zona se presta, Entonces, digamos que ya es como de libertad. Ah, listo. Sino que nosotros lo hacíamos, pero como lo hacíamos con grupos, y es que los hermanos tiralazos no se puede. This is the tent we're going to stay. Oh, nice. ¿Un árbol? ¿Un árbol de la región? Sí. Nuestras coñas todas están nombradas por los árboles de la región. Que serían yarumo, arrayanes, uvitos, encenillos, y todos son árboles de la región que se están reforestando porque anteriormente se cortaban y ya nosotros los protegemos. Tenemos el jacuzzi, agua caliente, lo pueden usar en el momento que deseen, durante el día o la noche. Tenemos un malla relajante, aguanta hasta poco más de 200 kilos. Pueden poner cobija, ¿sí? Sí, si quieres sigamos por acá, ¿eh? Sí, 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 sí. Se me dio frío. El paño por este lavallí es destapado, sin embargo no tiene visibilidades de ninguna parte. Tenemos perchero, para que puedan encontrar las cobijas para que tengan durante la noche. Tenemos disponible meníbar para lo que deseen consumir. Vino, papas, ron, maní, chocolatina de Trident. O tenemos bebidas. Tenemos Águila Pilsen, Águila Lave Club, Colombia Corona, Agua, Hatsu, Mr. T y Gateway. Por acá en la carta van a encontrar nuestros números telefónicos para que nos contacten en casa de requerir desde una cobija hasta algo de comer. ¿Esos están disonidos todos los que ustedes están aquí o dejen? Sí, eso les iba a explicar. Mira, el desayuno de 8 a 10 de la mañana. Los pueden tomar en el restaurante o acá. Si es acá, si la gente no te va a dar un plazo, ya que si no te va a dar un plazo, ya que si no te va a dar un plazo. Es un toalete. Este es un toalete. ¡No, no, 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 no! Ya, we even have a jacuzzi here. Ooooo! Este es el lugar más bonito que he estado. ¡Wow!